Soy Aranda Ramón, de Yacareí, departamento Itatí, estoy muy emocionado, mucho nervio por dentro, volver a Malvinas después de 42 años no es sencillo, así que estaría bárbaro llegar allá y bueno, relajarse un poco, sacar un poco la mochila de encima, mochila pesada, que llevamos los veteranos de guerra, que estuvimos en combate. Llevo a la Virgen de Itatí con nosotros, que va a recorrer nuestras islas Malvinas, va a recorrer todos los lugares donde vayamos, Montequén, Montecarri, Montelondon y las dos hermanas, Bahía San Carlos, Estrecho, todo eso vamos a recorrer distintas partes del monte, así que va a ser bárbaro y ella nos va a proteger y bueno, lo traigo de vuelta conmigo. Lo que recuerdo de la isla son aquellos días de frío, de mucha niebla, mucha nevada, lluvia permanente y bueno, su tierra moderniza la turba malvinera, como decimos nosotros, eso es lo que recuerdo y bueno, vamos a ver cómo lo encuentro hoy en día después de 42 años. Ramón Gómez, soy de San Luis del Palmar, presté servicio militar en R4 Montecasero. La verdad, una emoción grande, hacía años que esperaba este momento, siempre pensé que algún día iba a regresar y bueno, en este caso, este año me tocó gracias al gobierno de la provincia que nos da esta oportunidad, ¿no es cierto?, de poder viajar y son emociones distintas que uno tiene, sensaciones distintas que uno tiene, por ejemplo, está la emoción de alegría, de poder regresar, ¿no es cierto?, de estar con la familia y tristeza por ahí por nuestro compañero que quedó allá, bueno, como le digo, fue un tema muy especial para nosotros, de que pasamos por la guerra, así que yo creo que sí, va a ser algo muy especial para nosotros. Soy, a teléfono a Andrés, vivo acá en Correnta Capital, pero soy del departamento de Pedro, Manuel Lerqui, precisamente, y estoy un poco emocionado por el tema de la visita al cementerio, por ejemplo, algo que quiero cerrar. De la isla me acuerdo del aeropuerto, el frío, los vientos, el rugido de los aviones de guerra que nunca lo había visto y oído, y el cañoneo naval, eso fue lo que más me recuerda.